En Puebla, existe un santuario de caballos y burros rescatados que sufrieron maltrato animal. Veamos la siguiente información. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, sí. Es Selena Larrea, actriz y activista fundadora de Coacolandia, un santuario de caballos y burros rescatados del maltrato animal, ubicado en Atlixco, Puebla. ¿Recupera un poco de fe en la humanidad? Cada vez que salvo un caballo, me da tranquilidad, me da esperanza, me da paz cada que yo veo un caballo que está maltratado y que ahora lo tengo yo y que el caballito se va a recuperar, no solo de las lesiones físicas, sino emocionales. Yo llego aquí, veo a todos mis caballos recuperándose, contentos, gordos, sueltos, en manada, galopando y me regresa como un cacho que en algún momento la humanidad y los humanos me quitaron. Los rescates más recientes son los de este par de yeguas carretoneras del Estado de México y el de una mula que era arrastrada por una camioneta en Cholula, Puebla. Sin embargo, desde su fundación en 2019, Coacolandia ha rescatado, salvado y dignificado la vida de más de 250 quinos, incluso algunos que no han sufrido lesiones físicas. Pero las marcas son emocionales, tú te le acercas al caballo y piensa que le vas a pegar. Entonces no necesariamente un caballo tiene que estar en los huesos y lacerado, con patas rotas para que sea maltrato animal. Tú puedes tener un caballo encerrado, privado de cualquier estímulo, de compañía, de cualquier cosa, es solamente sacarlo para trabajarlo en una disciplina ecuestre y maltratarlo, pegarle, no con heridas que dejan marca, pero estarlo maltratando todo el tiempo y regresa a estar estabulado, eso al final sigue siendo maltrato animal. Sin embargo, durante la pandemia, esta labor estuvo en riesgo por la falta de recursos, por lo que Elena tomó una peculiar decisión. Abrió un perfil en la plataforma OnlyFans, cuyas ganancias sirven para solventar los gastos. Y yo cuando dije que iba a hacer todo lo que tenía que hacer para sacar adelante Coacolandia, lo decía en serio, que la gente no pensó en mis alcances, pero la realidad es que no me importa, no me importa. Y mucha gente que me critica y me dice cosas muy feas, pues como que yo lo veo más bien como un reflejo de sus carencias. De verdad, como que es gente, pues solamente que viene proyectando muchas carencias que ellos tienen y pues las desfogan en mí. Soy el reflejo de los insultos de una sociedad machista aún y pues estoy dispuesto a lidiar con ellos y eso le va a dar de comer a mis caballos. Y es que mantener este santuario cuesta 120 mil pesos mensuales. Aquí Cadaquino Rescatado recibe un tratamiento integral para su recuperación con un equipo interdisciplinario de veterinarios, caballerangos y hasta una especialista en ingeniería biólica. Pues el día a día de aquí se empieza desde temprano, seis y media, siete de la mañana se inicia con pues darles su desayuno. Nosotros aquí les damos forraje, les damos lo que es avena y alfalfa distribuido en etapas del día en tres veces y seguido de eso también tenemos caballos a los que les damos el concentrado que es el grano. Tenemos aquí a varias personas que nos echan la mano en relación a la limpieza, hay otros que se dedican 100% a estar con los caballos viéndolos, que si hay algún tratamiento, que si hay que aplicar algún unvento o algo así. En Coacolandia siempre son bienvenidos los donativos, tanto en especie como en voluntariado, como el de Luis. Pues yo a los caballos les tengo mucho respeto, no es que me den miedo pero les tengo mucho respeto, pero me gustan mucho y ver lo que hacen aquí con ellos y cómo los tratan fue lo que a mí me movió para venir. Y pues ya aquí estoy donando unas pocas horas de trabajo voluntario. Recientemente Coacolandia cerró sus puertas al rescate por falta de recursos. Su última misión será en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para retirar al menos 300 de los 500 caballos de la policía montada, darle refugio en este santuario y poco a poco entregarlos en adopción a nuevas familias. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos.